En mis días, van a escondir, no me esconde a mi rey Hasta el día de tu tibujo, me he visitado a mi rey Alpaní, vida de mules, tierras que bendigo a Dios A los dos de Guapá, como santo aquí va a ir Alpaní, vida de mules, tierras que bendigo a Dios Alpaní, vida de mules, tierras que bendigo a Dios